Gracias por continuar con nosotros aquí en Matinal, hoy jueves ya 19. Marcando el final. Caramba, se está yendo rápido esta semana. Ahora pasamos a la entrevista central con el director del Instituto Agrario Dominicano, Emilio Toribio, quien siempre es grato recibirlo por aquí en el estudio de Matinal. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación. Y sobre todo ahora que usted sale... Me dijo alguien una vez que el programa bueno es el que no sale al aire. Es verdad, que es importante decir que nosotros siempre tenemos un pre-show antes de caer aquí, pero queremos saber cómo está todo este proceso, porque usted es el responsable en la parte de... Antes de que entremos a la política, para que no se nos pierda, decimos esta mañana que ha estado lloviendo. ¿Cuál es la información oficial que se tiene sobre el territorio nacional? Bueno, ha estado lloviendo desde ayer básicamente casi en todo el territorio nacional. Aguas buenas. Aguas buenas. Básicamente ha estado lloviendo de manera fuerte en gran parte del país. Se espera que incluso hasta en la región sur ha estado lloviendo, en el Cibao central ha estado lloviendo fuertemente, y en parte de lo que tiene que ver con la línea noroeste también. O sea que está lloviendo también en la parte nordeste del país. Se espera que continúen las lluvias porque hace falta mucha agua, para que las presas puedan reabastecerse y poder garantizar agua, no solo para la agricultura, sino para la parte humana, porque la parte humana aquí, el Gran Santo Domingo, vemos que tiene un gran déficit de unos 113 millones de litros de agua, de metros cúbicos de agua que no está abasteciendo a la población. Es una buena noticia. Entonces lo que hay es una buena noticia hasta ahora con las lluvias que están cayendo. Y para que baje el calor también. Y para la política. Él es el encargado de la parte agropecuaria, del sector de la política, dentro de la línea de los grupos que se ha establecido. Usted está Santiago, Moca y La Vega. ¿Qué es su responsabilidad? ¿Moca es el municipio o la provincia de España? No, estamos con lo que estamos designados con cabezas de jerarquía. Por ejemplo, en el caso de Monchi y Fadul, y lo que es Camejo, tienen una cobertura con un equipo de trabajo. Estamos en tres provincias, básicamente La Vega, Moca y Santiago. Son las tres provincias. Pero cuando digo Moca, Moca es el municipio, sería la provincia de España. No, provincia, provincia, en sentido general, en sentido general. Ok. Entonces ahí estamos trabajando según las responsabilidades que cada cual vaya asumiendo en cada comunidad. ¿Cuánto día le falta? 16 días. A estos 16 días, ¿qué usted está mirando? ¿Le está gustando lo que está viendo o hay temores de que pueda ganar, perder? No hay temores, porque por eso la alegría del sector que representa a Gonzalo Castillo, que es el grupo del presidente de la República, es un grupo que está demostrando que seguirá siendo mayoría el 6 de octubre. Es un grupo, es un equipo de trabajo que está dedicado a nuestras responsabilidades para ganar los votos y para poder seguir posicionando a Gonzalo Castillo como el próximo candidato del Partido de la Liberación Dominicana y el próximo presidente de la República. Todas las semanas están haciendo y todos los días actividades con él, más los trabajos de organizativo para preparar y llevar a cada compañero y compañera a votar. Algo sumamente importante de este proceso es que como es un proceso abierto... Puede ir cualquiera, cualquiera de los que esté hábiles para votar, pero hay una realidad. Ustedes están haciendo esto después de que, y lo podemos decir claramente, no se dio el tema de la reforma electoral para que el presidente pudiera ser el candidato, que era lo que se estaba esperando en principio. Leónel Fernández tiene un promedio de dos años, dos años y medio, trabajando con su propio equipo y sus estrategias para que en todo el país llevar eso mismo gente a votar el día de las primarias. ¿Ustedes no entienden que eso puede ser una ventaja tal vez sin precedentes en este momento o la estructura que ustedes han armado es más fuerte? No, lo que nosotros entendemos es que como somos y seguimos siendo mayoría, más lo que ha sido una innovación en este proceso que se ha dado últimamente con la inclusión de Gonzalo, que es la gran motivación que el presidente ha dado de sangre nueva, ha sido todo lo contrario para el otro precandidato. Ha ido bajando, eso lo demuestran las encuestas, ellos están sintiendo lo que es esa situación a nivel de lo que es la simpatía de la población. Entonces ya empiezan a sentirse posiblemente un poco incómodos y molestos. Ustedes ven que posiblemente siguen con cosas que no deberían hacer porque Gonzalo está llamando a la unidad, está llamando a la paz, está llamando a que se haga una política de una manera diferente. Eso es lo que nosotros como sector del presidente estamos llevando a cabo en todas las actividades que hacemos. Sin embargo, ellos siempre están en otra línea, no están en este contexto de unidad. Como está llamando nuestro candidato Gonzalo Castillo. Se ha dicho que este es un proceso que posiblemente la logística sea muy determinante para quien gane las elecciones, que es esto que ha dicho Loren y que usted mismo ha dicho que se ha estado trabajando en la logística. Gonzalo, en los últimos días uno ha sentido como que ha disminuido su presencia en actos públicos, que no quiere decir que no se esté trabajando políticamente, pero ¿en qué está usted trabajando? ¿En esa logística de asegurarse cómo la gente va a ir a votar el día 6? No, Gonzalo duró dos días que estaba en cierto nivel de seguir organizando lo que es el trabajo. No solo el trabajo de actividades macro, sino de actividades electorales y de actividades de equipos de trabajo para que se garantice que ese voto llegue el día 6 de octubre. Eso fue lo que pasó. Sin embargo, Gonzalo empezó ayer con dos grandes actividades, una en Elías Piña y otra en Pedernales. Hoy continúa con dos actividades en la región sur, el viernes mañana irá a lo que es la provincia de Monseñor Noel, el domingo estará en la provincia España de Moca, o sea, hay un... y el sábado estará también trabajando en otros actos. Entonces eso quiere decir que no hay parada de trabajo. A partir de ahora, incluso cada noche, él tiene actividades con empresarios, con cócteles que ha estado organizando para recaudar fondos. O sea, lo que pasa es que no todo se ve así a nivel público. Sin embargo, hay un trabajo continuo y diario de todo lo que es su plan de trabajo para el proceso electoral. Y a nivel de lo que son cada provincia, los equipos estamos organizando para llevar y garantizar que ese votante que se tiene identificado llegue el día 6 a cada mesa de votación. Y esas estructuras provinciales que se crearon están dando su fruto y están alimentando cada proceso para que se garantice el voto. ¿Sabes qué? Estaba revisando algunos numeritos porque efectivamente estamos en una guerra de guerrillas, de encuestas. Y veía, ayer salieron dos, dos que dan a uno con 41 y el otro con 37, que es la CIS Latinoamérica. 41 a Gonzalo y 37 a Leonel Fernández. Pero hay otra que salía primero, logra la ABC, que estaba dando a Leonel muy por encima de Gonzalo Castillo. ¿A quién le creemos con las encuestas? Porque todas las encuestas tienen un margen, tal vez, bastante disímil de todo lo que está pasando con estos aspirantes. Lo que hay que creerle es a la simpatía de la población. ¿Cómo medimos la simpatía de la población sin encuestas? Bueno, la simpatía de la población la medimos con lo que ha sido el apoyo que ha recibido el compañero Gonzalo Castillo en este proceso, dado fruto de lo que ha sido la responsabilidad de un gobierno de siete años, que la gente ha visto y Gonzalo se identifica y representa ese trabajo de siete años del presidente de la República. Y en función de eso, la población lo ha asimilado muy bien. La población quiere un cambio en el estilo de política que venimos haciendo tradicionalmente en nuestro país. Y eso ha conllevado a que se despierte un nuevo entusiasmo en la población, en la juventud. Gonzalo está vendiendo lo que es sangre nueva, está vendiendo nuevas ideas, está garantizando que va a continuar esa estabilidad de Estado que el presidente de la República, Danilo Medina, le ha dado al país. Son siete años de mucha estabilidad, lo pongo solo en la alimentación. Tenemos grandes sequías en el país desde hace muchos años, aquí no ha hecho falta alimento. Pero la parte más pobre aquí se identifica con esa política social y rural que el presidente de la República ha estado llevando y Gonzalo Castillo garantiza esa continuidad de Estado para esos pobladores. A propósito de ese sector, el sector de la agropecuaria, y dado que usted ha acompañado al presidente en las visitas sorpresas, me imagino que ahí hay un potencial de voto que seguro que el sector del danilismo estará considerando arrimarlo a las urnas el día seis. Pero uno sabe que por el contexto social en que vive, muchos de esos electores serán análogos, ¿verdad? Es decir, no tienen mucho manejo de la tecnología. ¿Se ha estado trabajando con eso en el caso de ustedes para que ese voto se manifieste el 6 de octubre? Es que es un voto que ellos mismos lo están detrás de los compañeros para que llegara a votar. Porque es la primera vez que han tenido una identidad con un presidente de la República. Han tenido una cercanía con un gobierno y esa cercanía la sigue vendiendo y la va a dar Gonzalo Castillo en el Estado Dominicano, en el gobierno dominicano, a partir del 2020. Por eso el sector agropecuario en el país en sentido general podemos decir que más del 80% se inclina hacia Gonzalo Castillo para que sea el próximo presidente de la República. ¿Por qué? Porque está habiendo el sector rural y el agropecuario financiamiento garantizado desde un 5 a un 8%. Está habiendo visitas sorpresas con cercanía que provocan un desarrollo integral en todas las comunidades rurales que eso solo lo ha garantizado aquí Danilo Medina y que ha dicho Gonzalo Castillo que va a duplicar las visitas sorpresas. ¿Qué es lo que quiere la población? Trabajo, que le garantice que la inversión que hay, ellos puedan tener un medio remunerativo que le garantice el bienestar de su familia, el desarrollo empresarial. Entonces aquí ha habido estabilidad para el sector agropecuario ante el gobierno del presidente de la República y eso garantiza Gonzalo Castillo. Y por eso eso es un voto garantizado, un voto que está en efervescencia a la espera que llegue ese día 6 para ir a votar. ¿Qué se está haciendo? Coordinando con los equipos estructurales de cada municipio, de cada provincia, de cada comunidad para que los compañeros y compañeras lleven a todos a votar porque no solo vaya a votar el que visita sorpresas, vaya a votar aquel que está recibiendo un provecho porque está el que recibió su guagua, el que recibió su reparación deportiva tan descendida. Algo todavía que mucho más es que por primera vez un gobierno está sirviendo de canal para la comercialización de la producción rural. Entonces eso se lo va a seguir garantizando Gonzalo Castillo en el sector agropecuario. Son más de 23 mil millones de pesos que el gobierno le garantiza en compra. ¿Qué están haciendo con la tecnología? Bueno, la tecnología hay un plan que el Ministerio de Agricultura está implementando. No, digo yo para fines del 6 de octubre. Bueno, hay equipos de trabajo que están, cada equipo en su zona tiene un padroncillo para una responsabilidad donde se le enseña cómo votar a cada dominicano y dominicana en el medio rural. Entonces a partir de ahí, ese que lo enseña a votar también es el responsable de llevarlo a votar. Entonces nosotros estamos garantizando ese voto para el compañero Gonzalo. Mira, hay una realidad que usted menciona que realmente tenemos que destacar. Usted dice que todo el que está siendo beneficiado va a ir a votar a través de lo que entiende que será su continuidad, el que ha recibido algún tipo de beneficio de cualquiera de las áreas del Estado, empezando por la agricultura que es la que usted maneja. Sin embargo, ustedes están contemplando las personas que tienen también algo que reclamarle al Estado, por ejemplo, al que ha sido atracado. ¿Quién no conoce a una persona que haya sido atracada en el entorno? Al que la justicia le ha negado ese derecho y el tiempo correcto para estar o para llevar a una persona que ha delinquido. La impunidad a la que nosotros estamos siendo objetos, que es tan rampante, tan clara, que vemos cosas que decimos, pero ¿cómo puede estar pasando esto? Y el gobierno no hace nada. Entre otras muchas cosas, la falta de condiciones en muchos elementos. Ese voto, ¿ustedes lo están contemplando de que puede ser un voto de rechazo, un voto de castigo en contra o a favor de otra figura? Mire, el compañero Gonzalo Castillo está garantizando, por eso él lo dice muy claro. Yo facilité, cuando estuve en el Ministerio de Obras Públicas, un servicio a la población que asistía a asistencia vial. Y yo voy a garantizar un programa de asistencia y seguridad para la población. Voy a mejorar y a garantizar eso a la población. Lo que tiene que ver ya con tema de Estado, el presidente de la República, este ha sido el gobierno más transparente que ha tenido el país. ¿Por qué? Porque aquí se está garantizando compra y contrataciones. Usted no puede comprar un papel de baño si usted no lo licita. Usted sabe cuánto se han llevado para compra y contratación, en cuánto ha aumentado. Aquí compraban seis o siete empresas, se compraban todo. Aquí hay más de 63 mil o 70 mil gente que ya es posible ser suplidor del Estado, porque todo eso es una apertura y todo está garantizado. Aquí, ahora mismo, lo que tiene que ver, en el único gobierno que se están llevando gente y ha sido condenado, en este gobierno, Danilo Medina, funcionario. Eso quiere decir que Danilo ha transparentado el servicio público. Faltan cosas por hacer y el compañero Gonzalo lo va a garantizar. Ahora, ¿qué decimos nosotros? Que como es natural en esta sociedad, ahora mismo la población debe valorar quiénes han dado estabilidad en términos de gobierno durante siete años, como lo ha dado a Dino Medina. Y este equipo que estamos trabajando con el compañero Gonzalo, garantizamos esa continuidad y garantizamos mejorar lo que hasta ahora se ha estado haciendo. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes, el número de electores que puede acudir a un proceso interno como este? Mire, hay una gran motivación ahora en la población. Nosotros esperamos, como es un proceso abierto, y es un proceso que va a estar regenteado por la Junta, que es una de las ventajas que se tiene en ese nivel de confianza. Nosotros no tenemos ninguna dificultad. Esperamos que vayan, qué sé yo, alrededor de cuatro millones de votantes en términos, porque son dos partidos grandes que estarán participando. De los siete que hay, entendemos que a nivel de la población y la motivación que se está creando, habrá unas elecciones nacionales, sabiendas de que va a un partido que es el PRM, que también tendrá elecciones internas ese día, primarias, aunque ellos tienen un padrón cerrado, ellos tienen un espacio para trabajar. Pero eso es más del 50%. Bueno, pero eso no es mucho. Bueno, la motivación que se está creando y el interés que está creando el compañero Gonzalo, exactamente, es para que la gente vaya a votar. Es un entusiasmo. Vamos a ver si eso se logra a esos niveles. Entonces, ¿ustedes han pensado el hecho del escenario? Porque Percio lo ha mencionado en varias ocasiones. Solamente son dos escenarios. O gana Gonzalo o gana Leonel. Perdón, ahí está Manuel Crespo, ahí está Maritza Hernández, o sea, no lo puedo dejar fuera, Melanio Paredes está ahí, hay varias figuras, pero estamos... Eso está por la diplomacia. Sí, pero lo mencionamos, ¿verdad? Para ser justos. Pero en el posible escenario de que no sea Gonzalo, cualquiera de los otros que está ahí aspirando, ¿cómo ustedes manejarían esa situación? Siendo ustedes el gobierno, y después de que unas declaraciones ayer del presidente Fernández que dice que no todo con dinero, que el dinero no significa la victoria. Bueno, lo que pasa es que nosotros, lo que estamos trabajando es con popularidad y simpatía real. No estamos trabajando con dinero. Nosotros estamos trabajando con una estabilidad que ha dado siete años de gobierno, con una mayoría que representa a Danilo Medina en todo el contexto partidario y en un contexto de simpatía de la población, que es de los presidentes mejores valorados a nivel mundial. Entonces, en ese contexto nosotros no tenemos inconveniente para esa parte. Ahora, lo que tiene que ver con la unidad del partido, si la única línea que está llamando a la unidad del partido es la línea del compañero Gonzalo Castillo, el presidente de la República. Pónganse a mirar qué es lo que se dice. Aquí no hay ataque hacia los demás compañeros. Nosotros estamos llamando a ese cambio de política que venimos, ellos la mantienen atrasada, con un esquema de ataques y de controversias que no es la realidad del momento. Gonzalo está llamando a que se haga una política diferente y nosotros estamos encaminando a eso. ¿Ese llamado de Gonzalo, usted que camina y que está trabajando en este proceso interno, ¿siente que hay un riesgo para la unidad? ¿Que hay que trabajarla? ¿O siente que el partido, pase lo que pase, va a quedar unido y va a tener capacidad para unirse y caminar juntos hacia las elecciones del 20? De la parte nuestra, del equipo que representa el compañero presidente de la República, entendemos que el compañero Gonzalo que va a ganar, la unidad debe estar garantizada. ¿Y de la otra parte qué sienten ustedes? ¿Y de la otra parte qué sienten ustedes? Bueno, ellos decidirán, ya uno no tiene cómo definir si ellos sumarían, pero... Me imagino que ustedes también miden el grado de tensión, de malquerencia, de desapego, de desamor, ¿verdad? Bueno, quizás algunos dirigentes, pero en la realidad del sentido general, entendemos que el partido va a llegar unido al día de las elecciones de mayo del próximo año del 2020 y eso va a garantizar el triunfo del compañero Gonzalo Castillo en las próximas elecciones y será el próximo presidente de la República. ¿No es muy avasallante lo que están haciendo con Gonzalo y la publicidad en los medios, en las calles? Ayer vi un video que se hizo viral de unas nueve vallas, una del lado de la otra, de Gonzalo, 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 Gonzalo. Y alguien parece que se tomó el tiempo para ir grabándola una por una para llevársela y decirle a la gente, ¿pero ya está dónde? Ahora te sale el sol y en vez de la cara del sol te sale la cara de Gonzalo, etcétera, etcétera. ¿No un poco avasallante o exagerado esto? ¿No puede también ocasionar una reacción contraria a la que está esperando la población? No, todo lo contrario, porque Gonzalo no está avasallando. Gonzalo lo que ha tenido son 40 y pico días en campaña. Si hay otros que tienen dos años en campaña, eso sí han avasallado en términos de publicidad y de activismo político y sin embargo lo que se han estabilizado y han bajado su popularidad. Eso ha pasado con todo, incluso los que estaban en competencia. Cuando usted dura año y medio, dos años en campaña y ahora se les revierte esa parte porque surge una inquietud, una sangre nueva, un despertar nuevo en términos políticos, entonces los que avayasarían serían ellos. Todo lo contrario, Gonzalo no ha tenido espacio para avasallar a nadie. Gonzalo está llevando una política, como es normal, una política de motivación a la población soportado por un gobierno de un presidente de la república que le ha garantizado al país bienestar. Emilio, gracias por comenzar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, de verdad, yo veo que tiene mucha confianza. Sí, suerte en este trabajo que tiene mucha confianza. Con voceros así, yo digo, bueno, ya está ganado, vamos a ver qué pasa. Estamos ganados y por eso la tranquilidad nuestra. Gonzalo Castillo va a ser el próximo presidente de la república. Y dice Gonzalo, ¿qué qué? Si está ganado, no pelea. No pelea y por eso no estamos peleando nosotros. Estamos llamando a la unidad para que nos sumemos todos juntos y garanticemos el triunfo. Gracias a ustedes. Gracias a Emilio Torillo, director del Instituto Agrario Dominicano y parte del equipo que está trabajando la coordinación de la pre-campaña al candidato que están buscando para las primarias del 6 de octubre. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta entrega. Percio Maldonado, Alberto Caminero, Laura Castellanos y una servidora Lorena Isolano. Hemos estado esta mañana de jueves 19 de septiembre. 19 que estamos ya, sí, qué rápido se va esto. Mañana nos vemos a partir de las 6. Sigan disfrutando de toda la programación. de Telemicro y Telemicro Internacional. Hasta luego.